Preste mucha atención, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, reveló que el gobernador de Imbabura, Álvaro Castillo, junto con comandantes de la Policía Nacional, recibieron de manos de dirigentes indígenas armas que aparentemente habrían recibido durante las violentas jornadas de protestas contra el presidente Moreno. Se trataría de armas tipo pistola, marca E-Col y municiones de goma de 9 milímetros. El estallido de focos de violencia y vandalismo de forma simultánea en varios puntos de Quito y en otras ciudades del país llevó a Estado a asegurar en días anteriores que la protesta indígena y ciudadana en la contra de las medidas económicas fue aprovechada por el correísmo para implementar un plan desestabilizador que, según el canciller Valencia, tuvo ayuda del extranjero. Ha manifestado al señor gobernador y al general comandante de la zona de que tenían la obligación de entregar esto ya que piensan que son elementos que estarían en riesgo, no solo la integridad de ellos, sino de toda la población. Y se van a hacer los peritajes necesarios y más diligencias que Fiscalía ordene y disponga. Que esta entrega se haya hecho de la manera más tranquila y como debe ser.